Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privadas en ya te estronamos las vacas y sin Yolanda me voy a encestar Pulvito rosa, plumeta de guac, esta cintura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, uso y cocaín Me gusta el amor pero es el merced, esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi carter Oh, 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 oh 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Macabélicos sonando, las güeras bailando Con beats malandro Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, que quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Físico Kane Me gusta el amor Pero es el merced Ese es muy bello Y se deja querer Le gusta de a cien Quiere mi cartier ¡Gracias! Once números de suerte Siete bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente Se brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Sí, ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón ¡Gracodidón! ¡Gracodidón! Me acaba elico sonando Las güeras bailando Con bits malambres Pobre encapochada Bélica no pasa nada Nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júgalo y Betón Trae un pro cabrón No, un periño le diga Galentes en la cara Estos y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Solo disfrutan Oh, 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 oh Ah, 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 ah No, no, no No, no No, no No, 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 no, no Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes, zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto sí ya sumo yo, para mariscos frescos en Japón, iracodidón, iracodidón. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.